La piratería en los juegos ha sido uno de los modos que ha existido desde el principio del gaming, ya que muchos jugadores, al no tener los suficientes ingresos para comprar un videojuego de tu consola favorita, han optado por comprarse algunos periféricos, descargado programas especiales y otras cosas para poder desbloquear tu consola y así llenarla de juegos y no pagar ningún centavo por ello. ¿Quién no recuerda esos chips que le podías introducir a la primera Playstation para así pudiera leer los juegos piratas en tu consola? Las Flash Card como las tarjetas R4 para la DS o consolas antiguas como la Nintendo 64 o inclusive lo más actual, instalar Custom Fairware para poder tener un sistema operativo no oficial y así leer juegos y aplicaciones Homebrew en la consola. Durante años, las compañías han luchado arduamente por cambiar este mal, hasta el punto de que han implementado nuevas tecnologías de encriptación, actualizaciones y demás cosas para evitar que los hackers vulneren el sistema de seguridad de la consola y permitan las copias ilegales de los juegos. Pero, aunque se siguen implementando más medidas para esto, aún así los jugadores siguen esperando que las consolas más recientes tengan la oportunidad de ser hackeadas y jugar sus títulos favoritos, pero aún así sufriendo las consecuencias que las compañías de videojuegos utilizan para castigar a los jugadores que inclusive pirateen o hackeen y modifiquen las consolas. Y la consola que analizaremos a continuación, tendrás que tener mucho cuidado con los cartuchos de juegos, aunque no hackees tu consola, porque esta consola podría estar en peligro en un futuro. La Nintendo Switch es la más reciente consola de Nintendo y que está acaparando la atención de la gran mayoría de jugadores, más en especial por su funcionalidad de ser una consola híbrida entre una sobremesa y una consola portátil, volviendo a la práctica para poder jugar donde quieras, cuando quieras y donde estés. Esta consola, al tener un gran catálogo de juegos muy añorado y atrayente para los jugadores, esto ha impedido que muchos jugadores no puedan disfrutar de esta gran librería de títulos, por culpa de los elevados costos de los juegos. Por lo que varios grupos de hackers se han puesto manos a la obra para poder hackear la Nintendo Switch y así poder instalar cualquier cosa. Muchos podrán decir que es difícil esto porque la consola tiene poco tiempo en el mercado y muchos han tratado durante años para hackear una consola. Pero el día 25 de abril del 2018 comenzarían a revelarse las primeras pruebas de lo que sería un exploit para poder hackear la Nintendo Switch, permitiendo no solo correr solo los títulos y homebrew de la consola, sino que además podrían instalar sistemas operativos como el de Linux y además otros agregados. Y lo más destacado es que Nintendo nunca podrá parchear o evitar estos programas hacks, ya que todo esto se hace mediante una vulnerabilidad en el procesador de la consola. Con el pasado los meses, los grupos hackers han empezado a agregar más contenidos y evolucionando el hackeo de la Nintendo Switch, inclusive el poder correr muy bien los juegos de esta consola. A lo cual muchos poseedores de esta consola no lo pensaron dos veces y descargaron las herramientas y exploit permitiendo que los jugadores puedan jugar los títulos de esta consola sin gastar ningún solo centavo. Pero debido a esto, comenzarían a ignorar una advertencia muy importante y que pondría en peligro a millones de Nintendo Switch en todo el mundo. Un miembro muy destacado de la comunidad de hackers de consola, del cual no compartiremos su nombre, él indagó dentro del código fuente de la consola y los juegos, y analizando cada uno de los cartuchos y los ROMs, encontró un detalle muy importante en la híbrida de Nintendo. Al parecer, esta consola no es tan vulnerable como lo parece, ya que dentro de la memoria interna de los cartuchos contiene unos certificados de seguridad únicos o una clave de seguridad por cada cartucho de juegos. Esto permite que Nintendo pueda identificar cada uno de los juegos oficiales que ha sacado para esta consola, volviendo los únicos e irreemplazables, cosa que no ocurría con los anteriores juegos de las consolas anteriores de Nintendo. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que Nintendo, con solo conectarte a internet, puede saber no solo el juego que estás jugando, sino que también, si ese mismo juego no es una copia pirata que más jugadores tengan en otras consolas del mundo, y podría ser detectado muy fácilmente si juegas algún título en su modo online, permitiendo a Nintendo tomar medidas drásticas y así banear tu consola permanentemente en el online o inclusive banear y dejar inutilizable tu consola. De hecho, justo después de la publicación de este comunicado, se produjo un baneo masivo de Nintendo Switch en todo el mundo, y como resultado, muchos jugadores tuvieron un baneo en el online por haber instalado hacks en la consola, pero más y principalmente por haber jugado copias piratas de la Nintendo Switch en sus propias consolas, inhabilitando el modo online, y lo cual muchos jugadores han estado quejándose al respecto de esto, e inclusive algunos han perdido su consola o se han convertido en un pizapapeles muy caro. ¡Suscríbete al canal! Si crees que esto es una pequeña medida de seguridad de Nintendo, déjame decirte que esto no ha terminado, porque el sistema de seguridad que está empleando Nintendo puede ir a daños muy mayores, y no solo está en peligro la Nintendo Switch de los jugadores piratas, sino que además, cualquier poseedor de una Nintendo Switch puede tener su consola en peligro, más principalmente si eres de las personas que adquieren juegos de segunda mano. Pero, ¿por qué pasa esto? Ya que, debido a los certificados de seguridad individuales o claves de seguridad único en cada cartucho, esto hace que si el certificado de un juego ha sido distribuido para muchas personas en internet o usado para jugar de manera pirata en una Nintendo Switch, esto hace que Nintendo pueda enterarse del certificado del juego que es usado y banear automáticamente ese cartucho pirata. Por lo cual, si tú en un futuro adquieres un videojuego de la Nintendo Switch de segunda mano, como en GameStop o en cualquier tienda de segunda mano, y curiosamente, ese cartucho que escogiste es uno de los juegos que contiene el certificado de seguridad baneado por Nintendo y lo insertas en tu Nintendo Switch y lo conectas a internet, puedes tener el gran riesgo de que tu consola pueda ser baneada sin razón aparente y causándote muchas dudas. Causando que el mercado de segunda mano se convierta en un gran campo de minas para muchos jugadores en el futuro, ya que nadie podrá saber cuando un cartucho ha sido baneado por Nintendo y terminará afectando nuestras propias consolas. Volvínose también algo tedioso si eres de las personas que les gusta prestar sus juegos a sus amigos. De hecho, esto nos recuerda al mismo método que utilizaba Microsoft en su consola Xbox 360 para banear a los jugadores que chipeaban la consola y usaban juegos piratas en la consola, terminando en baneo automático de la consola utilizando este mismo método de seguridad. Bueno, nubis, ahí están, iré para que vean, no les miento, muchos nubis. Ahí jala bien todo el pedo, a la verga. ¿Qué dices? Y ahí, ahí, allá, prendió. Ya, vamos ya. Pero... Ahí van a cagar el palo, mira. Consola vetada. Esta consola se ha vetado por ser muy chingón en Xbox Live. Y sus miembros de Microsoft no facilita detalles de porque tú eres muy pro. Ya vieron, pinches nubis de Microsoft. Mostrándonos de esta manera que Nintendo se está convirtiendo en un rival difícil de roer para los hackers y que está llevando las cosas muy en serio. Esperemos que no se metan en muchos problemas por causa de esto en el futuro. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te pareció esta noticia? Y dime, ¿serías capaz de piratear tu Nintendo Switch aún con estos riesgos? Compártelo conmigo en la caja de comentarios. Espero les haya gustado este video. Un saludo a todos. ¡Gracias!